¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros y con vosotras disfrutando de la magia del deporte. Vámonos con Arturo Vidal y con el Barça y con Valverde. Por cierto, el técnico que tiene un marrón así de grande ahora porque tal y como están las cosas, ¿qué va a hacer el pueblo de Valverde que cuenta con Arturo Vidal pero que tal y como está la situación entre unos y otros vamos a ver si no hay presiones de un lado o de otro, vamos a ver qué hace Valverde pero eso ya lo comentaremos cuando tengamos noticias de la convocatoria y de los que juegan y de los que no juegan ante el español que es el próximo rival del Barça este fin de semana. ¿Qué está pasando con el caso Arturo Vidal? Pues que ahí tenemos noticia que la ha dado a conocer la cadena SER una emisora de radio de España y parece ser que la justicia deportiva que sería la combinación de AFE y LFP de la Asociación de Jugadores y de la Liga Profesional pues ha desestimado la reclamación de Arturo Vidal. Ya sabéis que no entiende que el Barça tenga que pagar los 2,4 millones de euros por bonos del pasado curso porque la cláusula es interpretable. Básicamente viene a decir esto, ello deja sólo una puerta abierta para Arturo Vidal que es recurrir a la justicia ordinaria. Si lo hace provocaría un terremoto en el barcelonismo porque un jugador de la propia plantilla del Barça que recurra a la justicia ordinaria con una reclamación de 2,4 millones de euros, ¡guau! Si ha sentado mal esta reclamación. Hasta la fecha, si da el siguiente paso en el Barça se van a escuchar gritos de indignación que lo podrían haber resuelto antes. Esto es muy sencillo. Dado el rendimiento de Arturo Vidal, dado que es un jugador que cuenta para Ernesto Verde casi todos los partidos, que por el rol que tiene no puede cumplir esa cláusula porque es básicamente un revulsivo de segundas partes y no puede disputar 45 minutos de juego, si ese rol es el que le ha sido asignado, pues el Barça podría haber intentado tratar este tema de otra manera. Si están solicitando 2,4 millones de euros, el Barça, pues con cabeza, con sangre fría, podría haber valorado la posibilidad de negociar un poquito esta cifra y que todas las partes quedasen relativamente contentas. Pero es que el Inter, por otro lado, sigue apretando. Desde Italia llegan noticias interesantísimas que el Inter confía en Arturo Vidal para que presione y presione y presione al Barça. Ahora no lo tiene de fácil. Justicia ordinaria. El Barça no quiere más líos. Si se dirige hacia la justicia ordinaria, el Barça quizás sí que tenga que abrir la puerta definitivamente al jugador, aunque no quiere porque desde el club saben que Ernesto Verde quiere sí o sí a Vidal en la plantilla. Pero las cosas están complicadas porque, como os decía antes, el Barça se enfrenta mañana sábado al Español. Es un derbi de la ciudad de Barcelona, partido que es desigual por las fuerzas de unos y de otros. El Español está en zona de descenso. El Barça está como líder. Obviamente no es una rivalidad balanceada. Aquí hay un claro favorito que es el Barça y un equipo que lo va a intentar, pero que ha cambiado ya dos veces de entrenador y todavía no hemos concluido la primera vuelta y lo está pasando mal. Así que es un partido relativamente sencillo sobre el papel, por mucho derbi que sea. Pero, ¿qué va a hacer el Barberde? ¿Va a convocar a Vidal? ¿Le hará jugar en la segunda parte como viene siendo habitual? ¿Le podría colocar en la primera parte en el once titular? Porque es un partido que se antoja que va a ser duro, intenso, porque el Español, que tiene muchísima necesidad de sumar puntos, va a salir a por todas. Así que, ¿por qué no podría ser un buen partido para que Vidal tuviese una fuerte presencia en la zona medular? Así que, ¿qué va a hacer Valverde? ¿Va a castigar a Vidal porque está reclamando al club? ¿Se va a hacer despistado y como si aquí no pasara nada? Es una cuestión compleja. Para aquellas personas que me han preguntado por el futuro de Vidal, no tengo ni idea y eso que estoy intentando averiguar, ¿qué va a suceder? Pero más allá de esta actualización, con la información de la cadena SER, esta emisora de radio que os comentaba antes, es que no se sabe nada más. Sí, Capello dice que el Inter con Vidal gana el Scudetto. Bueno, muchos pensamos que las opciones del Inter de Miral, sumando a Arturo Vidal para alcanzar a la Juve, superarle y quedarse con la liga italiana, son altas, sí, es cierto. Pero, pero, seamos honestos, al día de hoy, ¿quién pondría su mano en el fuego y se mojaría con un equipo en el que vaya a acabar esta temporada defendiendo la camiseta Arturo Vidal? Yo no lo sé. Está el Barça, está el Inter, no lo sé, no lo sé. Así que, lamento deciros que no hay más noticias, pero que en los próximos días tendremos novedades. Y si Arturo Vidal no juega ante el español, el escenario va a ser explosivo. Así que aquí estaremos en Planeta de Deporte para comentarlo. Compañeros, compañeras, un fuerte saludo y una invitación enorme para que comentéis aquí debajo del vídeo lo que os dé la gana, lo que más os apetezca, ¿de acuerdo? Gracias, hasta luego, seguimos, chao.